Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer un bizcochuelo de leche caliente muy húmedo y esponjoso, ideal para rellenar o comer solo porque es muy tierno y con un sabor caserito que nos gusta a todos. Así que ya les muestro los ingredientes y el paso a paso para que lo puedan preparar. En un bol vamos a poner 3 huevos, 180 gramos de azúcar y esencia de vainilla. Ahora vamos a batir muy bien en lo posible con una batidora eléctrica hasta que dupliquen su volumen y queden bien espumosos. Este es el único secreto del bizcochuelo, el batido de los huevos. Cuando quedan así blanquitos ya están listos. Por otro lado ponemos a calentar 200 ml de leche. No hace falta que hierva, solamente tiene que estar bien caliente. Así que cuando se calentó vamos a apagar el fuego y le vamos a agregar 120 gramos de manteca-mantequilla a temperatura ambiente y vamos a mezclar muy bien hasta que se derrita completamente. La mezcla de leche y manteca se la vamos a agregar a los huevos sin dejar de batir. Ahora vamos a incorporar 220 gramos de harina todo uso, media cucharadita de sal y dos cucharaditas de polvo para hornear. Todo cernido para ayudar a que el bizcochuelo nos quede bien aireado. Y acá no hacen falta movimientos envolventes ni tener cuidado con el batido. Con la misma batidora integramos todo muy bien hasta que nos quede una mezcla homogénea. Pasamos la masa a un molde mantecado y enharinado. Yo estoy usando este de budín pero puede ser el clásico redondo o el que tengan de unos 22-24 cm, siempre cubriendo hasta las tres cuartas partes y lo llevamos a cocinar a un horno precalentado medio entre 160-180 grados durante 45 minutos aproximadamente o hasta que le inserten un palito y salga limpio. Una vez que se enfrió lo desmolde y acá está, miren lo que es, una esponja y no saben el aroma que tiene. Es increíble pero a veces lo más sencillo, lo no tan elaborado, es lo más rico. Y como les dije al principio se puede rellenar para hacer una torta de cumpleaños o como en este caso hacerle una decoración sencilla. Yo le estoy poniendo un sobre de chocolate cobertura y unas granas de colores. Espero les haya gustado esta propuesta, si es así ojalá me apoyen dejándome un like, compartiendo el video y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau!